La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero decirle que el Partido Acción Nacional presentó un juicio electoral en contra de la designación por insaculación de Guadalupe Tadej como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto fue encabezado por Raimundo Bolaños, que es el director general jurídico de este partido político del PAN. Y Raimundo está aquí conmigo en la línea y te saludo. Raimundo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué va, Pedro? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, Raimundo. Muchas gracias. Igualmente para mí, el que estés con nosotros. ¿Por qué hasta ahora se presenta esto? Es pregunta, o sea, me gustaría saber por qué nos hizo antes de que se llevara a cabo la base, el establecimiento del proceder para la nominación de, no solamente del presidente y consejero, sino de los demás, con este proceso de insaculación, de la lista de los, de las cuatro quintetas, de la asignación de esta lista, en fin, ¿por qué hasta ahora el PAN levanta la mano y dice esto no debió de haber sido? Lo hicimos antes, Pedro. Lo hicimos en cuanto conocimos cuáles eran los finalistas, habiendo pasado el proceso de idoneidad que marca la convocatoria para la elección de la consejera presidenta y los consejeros del instituto. En ese momento, la sala superior determinó que, al haber realizado, digamos, este consejo técnico evaluador, sus funciones y haber desaparecido como tal, ya no era reparable el hecho de que pudieran ellos analizar de manera completa la idoneidad, que es como se denomina la convocatoria. Entonces, pues, una vez que fueron electos, lo que estamos pidiéndole a la sala superior del Tribunal Electoral que realice es un estudio de la elegibilidad, porque parte de los elementos constitucionales que tiene que cumplir tanto la consejera presidente como los consejeros que pretenden o que están ya ahora integrando el Consejo General del INE, pues son los elementos de objetividad, de imparcialidad, de legalidad, de certeza que rigen de la materia electoral, porque así lo establece el artículo 41. Entonces, como sucede, digamos, en los procesos electorales, siempre hay dos momentos para generar esta impugnación. Uno es cuando se registran estas candidaturas y dos es en el momento en que se eligen. Entonces, previendo justo, digamos, estas dos posibilidades, lo hicimos una vez que resultaron la última elección del Consejo Técnico, ya nos dijo la sala superior, no, no es ahorita, y lo estamos haciendo ahora que ya son electos y antes de que estuvieran en posesión en los cargos del Consejo General del INE, Pedro. Hay un caso muy particular que es el de Jorge Montaño Ventura, que habiendo sido primero puesto en una de las quintetas y después insaculado y salido como consejero electoral, participaba antes como fiscal para delitos electorales en Tabasco, asunto que implicaría el que no calificara para ser parte de la lista de los potenciales consejeros electorales y después insaculado y nombrado consejero. Esta también es una irregularidad abierta que está en la ley y que pareciera como que, bueno, se hubiera absolutamente ignorado en el proceso de selección. Lo vemos como tú. Vemos un proceso que fue desaseado, que fue sucio, donde primero los nombres fueron filtrados a redes sociales, a medios de comunicación, antes de que los integrantes del Consejo Técnico emitieran cualquier tipo de acuerdo, donde hubo desde principios de las evaluaciones acusaciones que vayas a centrar entre las posibilidades de estudio de unos y otros. Mientras uno tuvieron cuatro tópicos, otros tuvieron no sabemos si el examen o guías muy específicas de las preguntas que se generaron, donde ciudadanas y ciudadanos sin ninguna experiencia electoral, sospechosamente cercanas a Morena, tuvieron mejores evaluaciones que ex juzgadores de muy alto prestigio de reconocimiento del grimo electoral, y coincidimos en la parte de que hay una inexplicable miopía, déjame señalarlo así, por parte de prácticamente todo el Comité Técnico Evaluador para identificar la cercanía en el poder. En el caso concreto de Jorge Montaño Ventura, es como dices, la convocatoria estableció que no podría contender ningún titular de Secretaría de Estado, ni de la Fiscalía General de la República, o Fiscalía, o Procuraduría de Justicia de una Entidad. Y Jorge Montaño Ventura, hasta un par de días, bueno, siempre que no se parará cuatro años, cuatro años antes del día del nombramiento, y dos días antes de tomar posesión como consejero electoral, Jorge Montaño Ventura seguía siendo fiscal electoral del Estado de Tabasco. Es una prohibición expresa, que fue ignorada, y que se llegó hasta el último camino, y que resultó en ser insaculado, y hoy ya en la silla de ese Consejo General. También es parte de lo que ya hemos trazado. Pues vamos a ver qué resulta de toda esta denuncia que hacen en el Partido Acción Nacional, encabezados por ti, y en el caso de Guadalupe Tadei, vemos que la mujer no tiene cédula profesional. Hay consultado con algunos especialistas que me dicen, una cosa es el tener un título profesional y promover una célula, una cédula profesional, y otros que dicen, puedes tener tu título, no haber promovido cédula, y de todas maneras ser un profesionista. ¿Tú bajo qué óptica viste para presentar esto como parte de la demanda? Yo lo que te digo es que al final, el registro de cédulas profesionales que establece la Dirección General de Profesiones, es, digamos, este padrón, permíteme llamarlo así, de los profesionales que damos la cara ante toda la sociedad. Un profesional en cualquier materia que no tramita una cédula profesional, que no sale, en mi caso puedes buscar mi nombre completo, Raimundo Bolívar Sosócar, te va a dar mi cédula profesional en cualquier plataforma pública, que no tengo nada que esconder. Primero, dos, porque soy titulado y egresado de una universidad con reconocida validez ante las instancias locales, o perdón, instancias federales, y es sospechoso por decir lo menos que no existe una cédula profesional, ni más ni menos que de la consejera presidenta del Consejo General del INE. Son cosas que no pueden ser. Es cierto, pudiera ocurrir el caso de que por cualquier motivo no se registrara con el título la posibilidad de emitir una cédula profesional, pero no hay una razonabilidad en que eso ocurra tampoco. Todo lo que buscamos, una vez egresados, es justo tener toda la documentación completa. Ya hiciste una carrera, ya lograste un título profesional, qué necesidad de no empadronarte, de no contar con este último documento que permite a los profesionales ejercer a plenitud de funciones por lo que tienes que hacer. Un abogado sin cédula profesional no puede interponer muchos medios de impugnación, no puede interponer un amparo, careces de legitimación o de personalidad para hacer representaciones en también diversos aspectos de la materia laboral. Vaya, son autolimitantes que no tienen razón de ser, y menos para alguien que tiene 28 años de experiencia en la materia, y no hay un cómo o un algo que te genere una razón poderosa por la que no pudiera estar registrada esta cédula profesional. Por decirlo menos, es sospechoso, y lo que estamos pidiendo más allá de generar una acusación directa o no, es que se nos genere una razón coherente, que haga sentido, que explique de cara a México, por qué hoy es México lo que tiene que dar esta explicación, el por qué no hay una cédula profesional de la consejera presidenta. Eso, y además de todas las habilidades que se tienen muy comprobadas en el seguimiento, también, vaya, una persona que tiene siete, siete, al menos siete familiares cercanos trabajando con Morena, también la miempea del Comité Técnico de Valor se vuelve grande, y ahí quiero ser muy puntual, querido Pedro, la legislación lo que establece en caso de que un juzgador quisiera, digamos, llevar un asunto para un familiar, es un interés de carácter personal que jurídicamente se llama impedimento, y que jurídicamente las partes podrían recusar, es decir, evitar que este juez conociera de este asunto. Eso específicamente señalan en dos ámbitos, primero el treinta y nueve del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el ciento veintiséis de la Ley Orgánica. En el caso de Guadalupe Tadei, el tener siete, al menos, familiares, trabajando cercanos al gobierno de Morena, configuraría un impedimento que se denomina cercanía o afinidad parental con patronos. Los patronos es alguien que utiliza servicios de uno o más trabajadores por existir una relación laboral. Si fuera juez, como sí es árbitro, no podría entonces tener o tendría que excusarse de conocer cualquier asunto de los gobiernos de Morena, y eso nos preocupa porque tiene que ocupar a la democracia, al tener jueces que no tengan ningún elemento de parcialidad, que puedan ser objetivos, que puedan generar un piso parejo, que muy desafortunadamente vemos complicado en la presidenta del Consejo General del INE. Raimundo, en el caso del nombramiento del nuevo secretario general del Instituto Nacional Electoral, yo quisiera que de una manera muy sucinta me dijeras qué es lo que tiene que pasar para que tengamos secretario general en sustitución del mundo de Jacobo. Se tiene que juntar una mayoría absoluta de votos, Pedro, se tiene que juntar ocho votos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral a propuesta de la consejera presidenta, y esa es la única forma de cubrir la vacante del mundo de Jacobo, una mayoría calificada al interior del Consejo General del INE. Lo vemos complicado, sí. Dentro del Instituto Nacional Electoral hay aún una mayoría de consejeros que tienen una muy amplia trayectoria, que son gente seria, que son gente confiable, que son gente imparcial, que han demostrado en el día a día durante muchos años de servicio profesional electoral o de integración al Consejo General del INE, finalmente que no responden a ningún tipo de interés y que lo que buscan es el fortalecimiento democrático. Nosotros consideramos que Edmundo Jacobo cumplía ese perfil de profesionalismo, ese perfil de equidad a cabalidad, más allá de las razones por lo que sea o no, no es fácil tener a alguien con las cartas credenciales que deja Edmundo Jacobo Bonilla y cubrir esta vacante, nos parece que a la luz de la aún sana integración del INE va a ser muy complicado, porque va a tener que ser alguien muy probo, alguien que pase el tamiz ahora sí ante la integración de los consejeros, de todo el profesionalismo, de toda la certeza que pueda garantizar el piso parejo y esa imparcialidad también, porque al final desde la Secretaría Ejecutiva, o su trascendencia con la Secretaría Ejecutiva, es que varias partes de lo que ocurre con las unidades administrativas del INE pasan por ahí, de ahí vienen algunos de los nombramientos, de ahí, digamos, también se genera la planeación tanto presupuestal como operativa, es fundamental esta designación y eso es lo que tiene que ocurrir, una mayoría muy calificada dentro del Consejo General, que es lo que marca la norma, para que pudiera llegar a asumir las funciones. Pues, Raimundo Bolaños, estaremos a la espera de ver el resultado de lo que ustedes, como alegato jurídico, legal, han presentado y, mientras tanto, puedo decirle a nuestra audiencia que le hemos hecho una pregunta en un sondeo de opinión muy sencilla, ¿confía usted en el nuevo Instituto Nacional Electoral? 35% de nuestro sondeo nos dice que sí confían, el 65% de nuestra audiencia en toda la República Mexicana y en otras partes del mundo nos dicen que no confían en lo que acaba de surgir a partir del día de ayer. Y todavía, bueno, falta la integración del secretario general de este colegio electoral. Gracias, gracias por estar conmigo y yo, pues, espero que a lo largo de lo que ha sido este procedimiento levantado por el PAN, estemos en comunicación para informar a nuestra audiencia. Muchas gracias, Raimundo Bolaños Azúcar, por tu presencia aquí conmigo en este programa. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, buenos días. Estoy para ti. Gracias, gracias. Es el director general jurídico del Partido Acción Nacional que presenta un juicio electoral en contra de la designación por insaculación de la consejera o presidente la señora Guadalupe Tadell. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.